22. El campo de juego, Amid, el lavado, Tarta, los quemadores de gas. Subimos escaleras. ¿Cómo no? Cuando uno estaba preso en maleón profunda, las escaleras se convertían en una forma de vida. Al cabo de diez minutos de ascenso, Jami respiraba con dificultad. Ojo lo agarró del brazo y tiró de él. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, inútil! ¡Sigue subiendo o tu papá te reñirá! Llegamos a un amplio rellano con una puerta de dos hojas. Uno de los dos soldados de la noche que encabezaban aquí al jodido desfile levantó las manos y se las frotó. Las puertas se abrieron en el acto. Al otro lado había un mundo distinto, más limpio. Un pasillo de baldosas blancas con apliques de gas tan lustrados que relucían. El pasillo era una ramba ascendente, y cuando nos envolvió aquella luz anormalmente intensa, tuve que entornar los ojos y no fui el único. Empecé a percibir el olor de algo que conocía de haber estado en docenas de vestuarios. Cloro, como el de las pastillas de los urinarios y la sustancia que vertían en los lavapiés de desinfección. ¿Sabía lo que significaba recreo a esas alturas? Sí, por supuesto. ¿Entendía lo que era la llamada justa? Idem de Idem. En las celdas, lo único que hacíamos era comer, dormir y charlar. Yo me andaba con cuidado al formular preguntas, con la intención de preservar la ficción de que procedía de la comunidad religiosa de Ullum, y escuchaba más de lo que hablaba. Aún así, me asombró aquel pasillo ascendente que parecía, casi, propio del complejo deportivo moderno y bien mantenido de cualquiera de los muchos campus donde el deporte tenía un papel destacado. Lilimar se había ido a pique, demonios, Lilimar y todo en pis, pero ese pasillo tenía un aspecto magnífico, y sospechaba que el lugar donde nos llevaban también sería magnífico, quizá incluso más, y no me equivocaba. Comenzamos a pasar por delante de distintas puertas, cada una con su correspondiente aplique de gas con pantalla encima. En las tres primeras se leía, equipos, en la siguiente, material, en la quinta, árbitros. Solo cuando pasé por esta, todavía el último de la fila, sin ánimo de hacer juegos de palabras, la miré de reojo y la palabra árbitros se convirtió en la misma maraña de símbolos rúnicos que había visto en el permiso de conducir de poli cuando me la había enseñado Keling. Volví la cabeza para mirar atrás solo un instante y vi que decía de nuevo árbitros, y entonces cayó sobre mi hombro el golpe de una vara flexible, no muy fuerte, pero sí lo suficiente para captar mi atención. Continúa, chaval. Más adelante, el pasillo terminaba en una mancha de luz intensa. Seguí a los otros hasta el campo de juego, y vaya un campo de juego. Miré alrededor como el palurdo de Aulún que simulaba ser. Había experimentado muchas conmociones desde la salida del túnel que comunicaba mi mundo con Empis. Pero solo en ese momento acudió a mi mente el pensamiento, debo de estar soñando. Unos descomunales quemadores de gas instalados en los soportes en forma de bandeja que había visto desde fuera bordeaban un estadio del que se habría enorgullecido cualquier equipo de béisbol del nivel triple A. Proyectaban hacia el cielo resplandecientes llamaradas de un fuego blanco azulado, que se reflejaban en las omnipresentes nubes. El cielo, estamos fuera. No solo eso, sino que además era de noche. Pensé que para nosotros acababa de empezar el día. Tenía su lógica si nuestros esqueléticos captores eran incapaces de existir a la luz del día. Así y todo, se me hizo raro tomar conciencia de que mis ritmos habituales de vigilia y sueño se habían invertido por completo. Crucemos la pista de tierra y llegamos a un césped verde sobre un terreno mullido. Yo había estado en muchos campos de juego, de béisbol y de fútbol, parecidos a ese, pero en ninguno tan perfectamente redondo. ¿Qué deporte habrían practicado allí? Era imposible saberlo, aunque debía de ser extraordinariamente popular. Porque las vías de acceso en forma de molinete por las que se entraba y las gradas que rodeaban el campo y se elevaban hacia el contorno circular del estadio, ponían de manifiesto que, fuera cual fuese el deporte, atraía a miles de seguidores en pisarios. Vi justo enfrente los tres chapiteles verdes que se adentraban en las nubes. Había torretas de piedra a mi derecha y a mi izquierda. Soldados de la noche envueltos en sus abrazadoras mortajas azules permanecían apostados en los parapetos situados entre las torretas, vigilándonos. En mi caminata hacia el reloj de sol, solo había alcanzado a distinguir la curva superior del estadio, porque el resto descendía hacia la parte de atrás de los jardines del palacio. En algún sitio, probablemente al pie de aquellos tres chapiteles verdes de cristal, había una sala del trono y aposentos reales, al igual que las tiendas de la ancha calle de los Galin. Eran sitios reservados para la gente estirada. Imaginé que ese otro espacio era el lugar que había sido importante para las personas corrientes. Y casi pude verlas afluir por aquellas vías de acceso de vivos colores dispuestas en forma de molinete a los días de partido. Procedentes del litoral y de Desk, quizá incluso de Ulum y las Islas Verdes, cargados con cestos de comida y entonando los himnos o los nombres de sus equipos. Sentí en el brazo el azote de una vara flexible, esta vez más fuerte. Al volverme, vi un cráneo sonriente en el interior de una envoltura temitransparente con expresión ceñuda. Deja de mirar, boquiabierto, como absoluta idiota. Ha llegado la hora de correr, chaval, la hora de mover los pies. O.J. guió a nuestro grupo hacia una pista circular que bordeaba el campo circular de un verde increíble. Los otros lo siguieron de dos en dos y de tres en tres. Jaime iba el último, lo cual no era de extrañar. Suspendido sobre lo supuse que era la parte delantera del campo, había una especie de palco que parecía un gran salón al aire libre. Para completar la imagen, solo le faltaba una elegantísima araña de luces. Butacas tapizadas, como las de la zona delantera de la Warrantay Redfield, el estadio de los Whitsucks, flanqueaban lo que obviamente era el asiento de honor. No era tan grande como el trono de Hannah, desde donde vigilaba la entrada trasera del palacio, cuando no estaba comiendo o durmiendo, claro. Pero el asiento era muy ancho y los brazos se torcían hacia afuera. Como si quienquiera que gozase del privilegio de sentarse allí tuviese un cuerpo amplio potenciado por los esteroides desde el culo hacia arriba. Ese asiento estaba vacío. Aunque diez o doce personas ocupaban las butacas tapizadas a ambos lados y nos observaron cuando pasamos corriendo por delante. Eran personas enteras vestidas con ropa de calidad, es decir, no los andrajos que llevábamos la mayoría. Una era una mujer con el rostro muy pálido por efecto de lo que supuse era alguna clase de maquillaje. Lucía un vestido largo con volantes en el cuello. En los dedos y en las horquillas de su cabello destellaban piedras preciosas. Todo el mundo en aquel palco bebía en vasos altos lo que quizá fuese cerveza. Uno de los hombres me vio mirar y alzó el vaso hacia mí como en un brindis. Todos mostraban expresiones de lo que yo habría descrito como una mezcla de aburrimiento y una pizca de interés. Los detesté al instante. Como solo un recluso al que han azotado con una vara flexible puede detestar a un atajo de individuos ociosos y bien vestidos que no hacen más que matar el tiempo apoltronados sobre sus traseros. Este lugar no se construyó para personajes como esos gilipollas. Pensé. No sé cómo puedo saber eso, pero lo sé. Recibí otro azote. En esta ocasión en los fundillos del pantalón, cada vez más sucio. Me ardió como si fuera fuego. ¿Es que no sabes que no es de buena educación mirar a tus superiores? También aborrecía cada vez más el zumbido de aquellas voces de insecto. Era como escuchar no solo a un Darth Vader, sino a un pelotón entero. Apreté el paso y adelanté a Stokes. Al dejarlo atrás me hizo una peineta a lo impisario. Se la devolví. Avancé entre mis compañeros de malé en profunda, ganándome un manotazo cordial de Tom. Y una más fuerte y menos cordial de una mole, un poco patizamba llamada a mí. Vigila por donde vas, Uli. Dijo. Aquí no hay ningún dios que te proteja. Todo eso se ha quedado atrás. Lo dejé atrás a él. Y con mucho gusto. La vida ya era bastante lamentable sin compañeros de prisión malhumorados que la empeoraran. En el centro del campo había objetos que reconocí de mis diversos entrenamientos deportivos. Que se remontaban al fútbol y al hockey en las categorías infantiles. Vi una doble hilera de lo que parecían traviesas de ferrocarril. Vi grandes sacos de tela llenos de bultos esféricos que solo podían ser balones. Vi una hilera de postes envueltos en arpillera. Cada uno se hallaba coronado por una cara ceñuda toscamente pintada. Muñecos de placaje e impisarios, sin duda. Vi cuerdos con anillas en los extremos colgadas de barras en forma de T. Y un tablón ancho sobre caballetes altos con una paca de heno a un lado. También una cesta de mimbre llena de lo que parecían mangos de hacha. El aspecto de estos no me gustó nada. El entrenador Harkness nos había sometido a rutinas que podían considerarse sádicas, pero... ¿Aporrearnos unos a otros? Eso no. Me situé al frente del grupo cuando llegábamos a la zona de la pista más alejada del Palcoví. Allí tiré incluso de Ojota, que corría con la cabeza hacia atrás, el pecho hinchado y las manos en movimiento a los lados. Solo le faltaban unos lastres en las manos para parecer un hombre de mediana edad de mi barrio poniéndose en forma. Ah, y quizá un chándal. —¿Echamos una carrera? —pregunté. —¿Qué? ¿Para que esa arpía de Petra y los demás puedan apostar a ver quién gana? Señaló con el pulgar a los enteros bien vestidos que se relajaban con sus refrescos. Se habían sumado otros dos. Dios santo, era casi como un cóctel. Un par de soldados de la noche flanqueaba al grupo. —¿No tenemos ya preocupaciones suficientes sin eso? —Supongo. —¿De dónde coño eres en realidad, Charlie? Tú no eres ningún uli. En ese momento vimos que Jamey abandonaba la pista, lo cual me libró de tener que contestarle, con la cabeza agacha y el estrecho pecho agitado. Se dirigía lentamente hacia varios montones de equipo de entrenamiento. Entre la cesta de mimbre con bastones de lucha, no sabía qué otra cosa podían ser si no, y los muñecos de aplacaje de rostro ceñudo. Había unos bancos y una mesa con tazas de losa, pequeñas, como tacitas de té. Jamey cogió una, la apuró, la dejó en la mesa y a continuación se sentó con los antebrazos apoyados en los muslos y la cabeza baja. Vigilaba. O quizá atendía la mesa a un soldado de la noche que miró a Jamey, pero no hizo ademán de golpearlo. —Tú no lo intentes —advirtió Ojo entre resoplidos—, o te azotarán hasta que sangres. —¿Por qué a él se lo consienten? —Porque saben que no es capaz de hacer esta mierda, por eso. —Es don inútil, ¿o no? Pero es un entero, y sin él solo somos treinta. —No me explico cómo, o sea, cuando empiece la justa, en el supuesto de que llegue el día, ¿cómo esperan que él, ya me entiendes, que luche? —No lo esperan —contestó Ojo y detecté un tonillo extraño en su voz. Podría haber sido compasión, o quizá más bien compañerismo. No era que Jamey le gustase como persona, era que la situación en la que nos hallábamos le gustaba aún menos. —Es que nunca te quedas sin aliento, chaval. —Una vuelta más, y acabaré sentado en el banco con inútil por más que me sacudan con las varas. —Pensé en decirle que había practicado muchos deportes, pero entonces me hubiera preguntado qué deportes, y yo ni siquiera sabía qué se había practicado en ese gran tablero verde del juego de las pulgas. —Me mantenía en forma, al menos hasta que llegué aquí. —Y puedes llamarme Charlie en lugar de chaval, ¿vale? —Chaval es como nos llaman ellos. —Charlie, pues, Ojo señaló con el pulgar a Jamey, la viva imagen del abatimiento allí sentado en el banco. —Ese pobre no es más que un cuerpo caliente, carne de cañón. —Sólo que él no dijo mamón, ni dijo carne de cañón. Así fue simplemente como mi cabeza tradujo el idioma que él había utilizado, fuera el que fuese. —Les gusta que los encuentros se decidan deprisa. —Como un partido entre el primer clasificado y último de la NSA, pensé. Volvíamos a pasar por delante del palco VIP, y esta vez fui yo quien señaló con el pulgar a los enteros bien vestidos que nos observaban. Cuando no hablaban entre sí, claro. Porque era obvio que para ellos su tema de conversación era más importante que los tipos harapientos que resoplaban abajo. Éramos solo un pretexto para reunirse, como pasaba en mi mundo con los que iba a ver los entrenamientos de fútbol. Detrás de nosotros, los demás se habían ido espaciando, y un par, doble y un tal llano, se habían reunido con Jamey en los bancos. —¿Cuántos de esos hay? —¿Qué? O Jota también resoplaba. Yo aún tenía fuelle. —¿Subditos de Elden? Puso cierto énfasis en la palabra súbditos, como si la entrecomillara. —No lo sé. —Veinte. —Puede que treinta. —Puede que unos cuantos más. —La arpía reina sobre ellos porque es la favorita del asesino del vuelo. —¿Petra? —Sí, ella. —¿Y eso es todo? Antes de que pudiera contestar, mi viejo a mi enemigo, Aarón, salió a zancadas del pasadizo situado bajo el palco VIP, blandiendo la vara flexible como un director de orquesta a punto de iniciar su primera pieza. —Venga, grito. —¡A por todas! O Jota trotó hacia el material de entrenamiento dispuesto en el centro del campo. Y yo fui con él. La mayoría de los presos resoplaban y jadeaban. Jaya y Eris, dobladas por la cintura con las manos en las rodillas, recobraban el aliento. Después se unieron a los llamadas en torno a la mesa donde estaban las tacitas. Yo vacía una. Contenía básicamente agua. Pero también algo agrio con efecto estimulante. No había perdido el aliento, pero después de beber aquello me sentí mejor. Contando a Aarón, había en el campo cinco soldados de la noche, de pie en un semicírculo frente a nosotros. Otros dos actuaban de guardaespalda de los VIP. Los que vigilaban desde los parapetos eran fáciles de contar por sus auras. Dio un intenso azul. Doce. Había diecinueve en total, que pensé era más o menos la cantidad que nos había perseguido a Radar y a mí cuando corríamos hacia la puerta exterior. Veinte, se añadía a Kellen, quien o bien no estaba allí o bien miraba desde los parapetos. ¿Eran todos? De ser así, los presos superaban en número a los guardias. Preferí no preguntárselo a ojo, porque Aarón parecía observarme. Una buena carrera, dijo Stokes. Mejor que el sexo, dijo Framie. Excepto el sexo contigo, dijo Stokes. Sí, coincidió Framie. Ofrezco un buen sexo. Tendí la mano hacia otra taza y uno de los guardias me señaló con la vara. ¡Kia, kia! Una por cliente, chaval. Solo que una por cliente no fue lo que dijo, por supuesto. A continuación empezó el recreo, que en conjunto era menos brutal que un entrenamiento de fútbol. Hasta el final, claro. Primero jugamos con los balones. Había dieciséis repartidos en tres sacos. Parecían pelotas de playa, pero estaban recubiertas de una sustancia plateada que las lastraba. Era plata. ¡Oh, esa impresión me dio! Veía mi reflejo distorsionado en la superficie de la mía. Cara sucia. Pelo sucio. Decidí que no me lavaría el pelo, por asqueroso que me lo notara. No creía que fuera el verdadero príncipe el que viene a salvarnos. No podía salmarme ni a mí mismo, pero no sentía el menor deseo de diferenciarme del resto. Había visto la cámara de tortura del palacio y no quería acabar como invitado allí. Formamos dos hileras de quince. Jaime era el hombre desemparejado. Y uno de los guardias, recurriendo a la vara flexible, le ordenó que lanzara arriba y abajo la decimosexta pelota. Cosa que Jaime hizo, apáticamente. Seguía sin aliento después del recorrido con el pasillo en pendiente y la única vuelta parcial que había dado a la pista. Me vio mirarlo y me sonrió. Pero sus ojos expresaban desolación. Bien podría haber llevado tatuado en la frente. Yo seré el primero en caer. Los demás nos lanzamos a las pelotas con lastre. De alrededor de dos kilos, unos a otros. No tenía gran complicación. Un mero calentamiento de brazos y tronco superior. Pero era evidente que muchos de los reclusos no habían mostrado inclinaciones deportivas en sus vidas anteriores. Porque cometían incontables torpesas. Me pregunté si acaso la mayoría había sido el equivalente a oficinistas en el lugar que llamaban la ciudadela antes del derrocamiento de la monarquía de la mariposa. Aquí un pequeño juego de palabras no intencionado. Algunos estaban en buena forma y unos cuantos sabían moverse. Ojo era uno. Eris era otra. Tom y Amit eran dos más. Pero los demás eran bastante patosos. El entrenador Hartnes los habría llamado. Pie de casos. Nunca pies de caso. Fremio y Stokes eran de pie de casos. Como también Haya y Doble. Domi poseía envergadura. Pero tenía aquella tos. Por otro lado estaba Hamey. Que era, como Ojo decía, un inútil. Yo me emparejé con Ojota. Lanzó un serie de globos fáciles. Golpeando la pelota con la base de la mano. Así que yo lo imité. Nos indicaron que retrocediéramos un paso cada dos lanzamientos. Al cabo de unos diez minutos de ejercicio. Nos ordenaron que volviéramos a la pista para correr otra vez. Hamey se esforzó. Pero pronto aminoró el paso y siguió caminando. Esa vez yo iba al trote. En esencia era ganando. Amit me alcanzó sin dificultad. Aunque con su andar patizambo se balanceaba como un remolcador en un aleaje moderado. Cuando pasamos por delante de los VIP. Se giró y volvió a golpearme. Solo que esta vez. Más que un golpe. Fue la clásica carga con el hombro. Yo no me lo esperaba. Y acabé en el suelo. Jaya tropezó conmigo y cayó de rodillas con un gruñido. Los demás nos esquivaron. Por fin habíamos captado toda la atención de los figurones del palco. Mirándonos a Jaya y a mí. Nos señalaban y se reían. Como Andy. Berti y yo podríamos habernos reído de alguna payasada en una película. Ayudé a Jaya a levantarse. Le sangraba un codo. Le pregunté si se encontraba bien. Dijo que sí. Y echó a correr al ver que se acercaba a uno de los soldados de la noche con la vara flexible en alto. Nada de contacto chaval. Kia, Kia, Kia. Levanté la mano en parte para indicar que lo entendía. Pero sobre todo para protegerme de un varazo si decidía asestármelo en la cara. El soldado de la noche retrocedió un paso. Alcancé a Ami. ¿Por qué has hecho eso? Su respuesta fue la misma que podría haber dado cualquiera de los descerebrados aspirantes a macho alfa con los que había jugado a lo largo de los años. Y eran muchos. Si habéis practicado deportes, sobre todo en el instituto, lo sabréis. Son esos tipos que, a los 20 o 30 años, acaban rondando los campos durante los entrenamientos. Echando barriga cervecera y hablando de sus días de gloria. Me apetecía. Lo que significaba que Ami necesitaba una lección. Si no la recibía, los golpes y los empujones y las zancadillas nunca acabarían. Después de una sola vuelta a la pista, nos enviaron a las anillas y nos dijeron que hiciéramos dominadas. La mitad de mis compañeros podía hacer cinco. Seis o siete podían hacer una o dos. Yo hice doce. Y luego, estúpidamente decidí alardier. Mirad esto. Dije a ojo y a Jami. Volví a elevarme e hice una piel de gato. Pasando las piernas por encima de la cabeza y realizando una rotación de 360 grados perfecta. Apenas acababa de aterrizar cuando recibí un golpe en los riñones y fuerte. Primero sentí el dolor. Luego la quemazón. Cada vez más profunda. Nada de trucos. Me gritó Aaron. Con la ira. Se intensificó el brillo de su aura. Y su rostro humano. Ya antes de asibujado. Desapareció casi por completo. He aquí una pequeña trivialidad. Podríais pensar que al final uno se acostumbra a estar preso bajo el control de muertos vivientes. Pero no es así. Nada de trucos. Rómpete la muñeca o la pierna y te despellejo a azotes. En cuclillas, con los labios contraídos y los dedos de la mano izquierda apoyados en el suelo, lo miré fijamente. Aaron dio un paso atrás, pero no por temor, sino a fin de disponer de espacio suficiente para alzar la puta vara. ¿Quieres venir a por mí? Adelante. Si necesitas una lección, te la daré. Negué con la cabeza, con lo que el cabello mugrí entonces me agitó sobre la frente. Y me ríe muy despacio. Yo era más grande y lo superaba en unos cincuenta kilos. Él era en esencia un saco de huesos, pero lo protegía a su obra. ¿Quería yo electrocutarme? No. Lo siento. Dije y por un momento pensé que se había sorprendido, como pulse y cuando le di las gracias. Me indicó con un gesto que me reuniera con los demás. A correr. Nos gritó. A correr, monos. No oí, monos. Fue simplemente otra sustitución mental. Recorrimos la pista. Esta vez Jaime ni siquiera lo intentó. Bebimos más agua estimulante. Y después nos mandaron a los muñecos de placaje. Aaron se retiró. Lo reemplazó otro soldado de la noche. El primero que mate a su enemigo tendrá tarta. Tarta para el primero que lo mate. Dad un paso al frente y elegid un poste. Éramos treinta y uno. Y había solo doce postes con muñecos de placaje. Ojo me agarró por la muñeca y gruñó. Primero mira cómo se hace. Me sorprendió aquel amable consejo. Pero lo acepté de buena gana. Con la tarta como posible recompensa. Doce de mis compañeros de prisión se apresuraron a dar un paso al frente y tocar un poste envuelto en arpillera. Entre ellos estaban Eris, Fremi y Stokes. Doble y Amit. Ahora atrás. Retrocedieron hasta la mesa. Y matad a vuestro enemigo. Echaron a correr. Más de la mitad se contuvieron un poco antes del impacto. No fue evidente, pero yo lo vi. Tres envistieron los postes de pleno. Eris arremetió con fuerza, pero era flaca. Y el plato de expresión malévola colocado en lo alto del poste solo tembló. Lo mismo ocurrió con el otro tipo que no se arredró. Se llamaba Amurf. Amit acometió con convicción. El plato salió volando de lo alto del poste y fue a parar tres metros más allá. Tarta para este. Anunció Aaron. Este tiene tarta. En el palco VIP, los espectadores, encabezados por la mujer de rostro blanco, vitorearon. Amit levantó los puños y se inclinó hacia ellos. Dudo que reconociera el carácter claramente satírico de aquella ovación. Como suele decirse, no era el melón más maduro del huerto, ni el caballo más rápido de la carrera. Los primeros doce fueron sustituidos por otros doce, pero ojo volvió a agarrarme de la muñeca y me quedé inmóvil. Esta vez ninguno derribó el plato. Ojo, Jame, Jaya y yo nos encontrábamos entre los últimos en intentarlo. Atrás, reculaba. Y matad a vuestro enemigo. Corrí hacia mi poste, bajando el hombro derecho, el hombro de mi lado fuerte, sin pensármelo siquiera. Estaba convencido de que podría haber golpeado el poste con fuerza suficiente para hacer volar aquella cabeza ceñuda, incluso sin almohadillas o protección. Pero me contuve como había visto a hacer a alguno de los otros. Mi plato apenas tembló, pero el de ojota saltó y voló casi tan lejos como el de a mí. Esta vez ninguno de los VIP se molestó en vitoriar. Volvían a estar absortos en sus conversaciones. Aaron había retrocedido hasta el pasadizo situado bajo el palco VIP, y allí se le acercó Kelly. Ese día no llevaba a Smoky. El gran señor vestía un ajustado calzón de pana y una camisa blanca de cuello abierto debajo de su aura. Se encaminaron juntos hacia nosotros, y yo experimenté el mismo déjà vu que había sentido al ver el material de entrenamiento y la mesa con las bebidas. Kelly y Aaron podrían haber sido el entrenador y su segundo. Aquello no era solo un periodo de ejercicio para los presos, sino un asunto serio. Iba a celebrarse un ajuste, y sospechaba que Kelly y Aaron eran los responsables de velar porque fuese un verdadero espectáculo. ¡Los bastones! Posiferó Aaron. ¡Ahora los bastones! Antes de eso, los enteros presentes en el palco mostraron más interés. Incluso los soldados de la noche que vigilaban desde los parapetos parecieron ponerse firmes. Fuimos a la cesta de mimbre que contenían los bastones de lucha. Eran como bastones Boking, pero sin empuñadura, más o menos de un metro de largo y usados en ambos extremos. La madera era blanca, lisa y dura, fresno, pensé, como los bates de béisbol de primera división. Kelly señaló a Eris. Ella dio un paso al frente y cogió uno de los bastones. Luego señaló a Hamill, y se me cayó el alma a los pies. Él cogió otro, y los sostuvo con las dos manos por los extremos ausados. Eris empuñaba al suyo con una sola mano. Defensa y ataque, pensé. Ninguno de los dos parecía muy entusiasmado, pero solo Hamill pareció asustado. Pensé que tenías razones para estarlo. Matad a vuestro enemigo, exclamó Aarón, su voz aún más similar a un zumbido. Eris blandeó el bastón, Hamill paró el golpe. Ella cometió desde el lado, y Hamill volvió a parar el golpe, aunque débilmente. Si ella hubiera blandeído el bastón con verdadera fuerza, no lo hacía. Probablemente lo habría derribado. ¡Túmbalo! Chilló Kelly. ¡Túmbalo! ¡Túmbalo o te tumbaré yo a ti! Eris lanzó un golpe bajo. Esta vez Hamill no hizo el menor esfuerzo por detener el golpe, que le barrió las piernas. Cayó en la hierba con una exclamación ahogada y un golpe sordo. Los enteros del palco vitorearon con más entusiasmo. Eris lo saludó con una reverencia. Confía en que a la distancia a la que se hallaba no les fuera posible ver la expresión de asco de su rostro. Aarón azotó a Hamill en el trasero y las piernas con la vara flexible. ¡Arriba! ¡Arriba, montón de bosta! ¡Arriba! Hamill se levantó como pudo. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas y los mocos le colgaban en dos velas de la nariz. Aarón alzó la vara flexible para asestar otro azote, pero Kelly lo detuvo con un solo gesto de negación. Hamill debía permanecer de una pieza, al menos hasta que empezara el torneo. Eris se enfrentó a otro adversario. Intercambiaron numerosos golpes, aunque no muy fuertes. Se retiraron y el siguiente par ocupó sus puestos. Así continuó el ejercicio, con muchas agometidas, bastonazos y golpes defensivos. Pero no volvieron a gritar, ¡Túmbalo! Ni, ¡Matad a vuestro enemigo! Sin embargo, Stokes y Fremi recibieron azotes de uno de los otros soldados de la noche por holgazaner. A juzgar por cómo aceptaron el castigo, tuve la impresión de que no era la primera vez. Ojo, combatió contra Tom, Bernd contra Bolt, y al final solo quedábamos Amit y yo. Supuse que Aarón había advertido la carga con el hombro de Amit en la pista de atletismo y decidió que así fuera. O quizá Kelly lo había visto desde dondequiera que estuviese antes de salir al campo. Bastones, gritó Aarón. Dios, cómo odiaba aquí al zumbido. Ahora vosotros dos, bastones, a ver qué tal os se os da. Amit empuñó el suyo por el extremo. Ataque. Sonreía. Yo sostuve el mío por las dos puntas, de través, para defenderme. Al menos el principio. Amit ya había hecho aquello antes y no preveía que el chico nuevo le causara problemas. Quizá tenía razón. Quizá no. Amit, ya veríamos. Matad a vuestro enemigo. Esta vez fue Kelly quien gritó. Amit, oscilando sobre sus piernas patizambas, se abalanzó sobre mí sin vacilar. Con la esperanza de corralarme entre la mesa de las bebidas y la cesta de los bastones de combate, donde los anteriores luchadores se habían dejado ya los suyos después de competir. Levantó el bastón y descargó un golpe. No se contuvo en absoluto. Pretendía provocarme una conmoción cerebral o algo peor. Eliminarme tenía cierto sentido. Podían castigarlo, pero la población de la mazmorra se reduciría a treinta, con lo que la justa se aplazaría hasta que encontraran a otras dos personas. Puede que incluso lo viera como una forma de sacrificio por sus compañeros de equipo. Aunque yo lo dudaba. Por la razón que fuese, Amit había decidido que yo no le caía bien. Me agaché en una semicentadilla y alcé mi propio bastón. Golpeó este en lugar de mi cabeza. Al erguirme, empujé su bastón y lo obligué a retroceder. Indistintivamente oí unos aplausos dispersos procedentes del palco, vi. Me aparté de la cesta y de la mesa, acosándolo, obligándolo a recular hasta el espacio abierto donde yo podría utilizar mi relativa velocidad. No era gran cosa, cierto. Pero Amit, con aquel andar patizambo, tampoco es que fuera un galgo. Asestó un golpe primero a la izquierda y luego a la derecha. Los paré fácilmente ahora que disponía de espacio. Y estaba furioso, mucho. Tan furioso como lo había estado con Christopher Polly cuando le rompí una mano. Lo aporré y luego le rompí la otra. Furioso como lo había estado con mi padre cuando se refugió en el alcohol después de la muerte de mi madre. Lo dejé en paz. No me quejé, mucho. Por su adicción a la bebida. Pero expresé esa furia de otras maneras. Algunas ya las he contado. De otras me avergüenzo demasiado para contarlas. Trazamos un círculo en la hierba, avanzando, flexionándonos y fintando. Los prisioneros observaban en silencio. Kelling y los otros soldados de la noche también permanecían atentos. En el palco VIP, el parloteo de cóctel había cesado. A mí te empezaba a jadear y ya no manejaba el bastón con la misma rapidez. Tampoco sonreía y eso era buena señal. Venga, dije. Venga por mí, capullo, pedazo de inútil. A ver qué sabes hacer. Se abalanzó hacia mí con el bastón en alto por encima de la cabeza. Desliceé una mano por mi propio bastón y le hinqué el extremo en el vientre. Justo por encima de la cingla. El golpe que él había lanzado me alcanzó en el hombro, que me quedó entumecido. No retrocedí. Solté el bastón. Crucé la mano izquierda ante el cuerpo y agarré el suyo. Lo golpeé en el muslo. Me eché atrás y lo golpeé en la cadera, aplicando la fuerza de mis propias caderas al movimiento, como si tratara de batear un tiro recto hacia la derecha del campo. Amit gritó de dolor. ¡Me retiro! ¡Me retiro! Me importaba un carajo si se retiraba o no. Blandía el bastón de nuevo y lo golpeé en el brazo. Se dio media vuelta y echó a correr, pero tenía la respiración entrecortada además del andar patizambo. Miré a aquel que se encogió de hombros e hizo un gesto con la mano en dirección al que antes era mi enemigo. Como si dijera, tú mismo. Al menos así lo interpreté yo. Fui detrás de Amit. Podría deciros que estaba pensando en el golpe con el hombro y en las risas de los enteros del palco cuando me había caído. Podría deciros que estaba pensando en el tropezón de Haya y en su caída. Incluso podría deciros que intentaba asegurarme de que nadie más pretendiera jugar con el chico nuevo. Nada de eso habría sido verdad. Ninguno de los demás habría mostrado la menor anida adversión hacia mí. Excepto quizá ojo. Y eso había sido antes de que me conociera un poco más. En realidad solo quería joder a ese tío. Le pegué un par de veces en el trasero. Dos buenos golpes. Con el segundo cayó de rotillas. ¡Me retiro! ¡Me retiro! Levanté el bastón por encima de la cabeza. Pero antes de que pudiera descargar el golpe, el gran señor me sujetó por el codo. Experimenté la espantosa sensación de estar en contacto con un cable eléctrico y la sensación de que me abandonaban las fuerzas. Si hubiera seguido agarrándome, habría perdido el conocimiento como ante la puerta de la ciudad. Pero me soltó. ¡Basta! Abrí las manos y solté el bastón. Luego, hinqué una rodilla en el suelo. Los VIP aplaudían y vitoreaban. Me fallaba la visión. Pero vi a un hombre alto con una cicatriz en la mejilla que susurraba a la mujer del rostro blanco al tiempo que ahuecaba una mano despreocupadamente sobre uno de sus pechos. Levanta, Charlie. Conseguí ponerme en pie, que le indirigió un gesto con la cabeza a Aaron. El recreo ha terminado, anunció Aaron. Bebé todos otro trago. No sé los demás, pero yo lo necesitaba. Los guardias nos llevaron a uno de los vestuarios reservados a los equipos. Era, para lo que yo conocía, amplio y lujoso. Había lámparas eléctricas en el techo. Pero por lo visto, no estaban conectadas al destartalado generador y habían sido sustituidas por otras de gas. El suelo y las paredes eran de baldosas blancas y estaban impecables. Al menos hasta que llegamos nosotros con nuestra mugre, más diversas manchas de sangre tras la lucha a bastonazos. Probablemente se encargaban de la limpieza personas grises, pensé, aunque en ese momento no había ninguna a la vista. Había un canal de agua corriente en el que meara, cosa que hicieron varios hombres. En los extremos vi asientos de porcelana con agujeros en el centro. Supuse que esos eran para las mujeres, aunque ni Haya ni Eris los utilizaron. Se despojaron de las camisetas igual que los hombres y sin ninguna inhibición perceptible. Haya había recibido varios bastonazos y ya le asomaban moretones en las costillas. A un lado del vestuario estaban las taquillas de madera donde su día los miembros de los equipos debían de guardar el material. Nosotros, naturalmente, no teníamos nada que guardar. Al otro lado había un estante largo con cubos para lavarse. En cada uno de ellos flotaba un trapo. No había jabón. Me quité la camiseta, haciendo una mueca por mis diversos dolores y molestias. Casi todos, efecto de los golpes de las varas flexibles. El peor era el de los riñones. No me lo veía, pero notaba la sangre, ya medio seca y pegajosa. Varias personas, ya ante los cubos, se lavaban la mitad superior del cuerpo y algunos se habían bajado los calzones para lavarse el resto. Pensé que yo podía prescindir de esa parte de las abluciones, pero resultaba interesante observar que en Empis, como en Francia, al menos según la cancioncilla, no usaban ropa interior. Amit se me acercó cojeando. Nuestros guardianes no habían entrado con nosotros, lo que significaba que no había nadie para separarnos si buscaba la revancha. Por mí no había inconveniente. Me incliné, a pecho descubierto y manchado aún por la suciedad acumulada de varios días. Para entonces quizá semanas. Y cerré los puños. A continuación ocurrió algo asombroso. Ojo, Fremi, Stocks y Jami formaron una hilera frente a mí, de cara a Amit. El patizambo meneó la cabeza y se llevó la mano a la frente como si tuviera jaqueca. ¡Kia, Kia! Antes no lo creía, pero ahora sí. Quizá sí. ¿De verdad eres él? Ojo dio un paso al frente y tapó la boca a Amit sin dejarlo terminar. Con la otra mano señaló una rejilla que quizá suministraba calor en los tiempos en que ese estadio y la ciudad a la que servía estaba en funcionamiento. Amit siguió su mirada y asintió. Con evidente dolor, hincó una rodilla en el suelo ante mí y se llevó otra vez la mano a la frente. Mis disculpas, Charlie. Abrí la boca para decir, no pasa nada. Pero lo que me salió fue Las acepto gustosamente. Ponte en pie, Amit. Todos me miraban y algunos de los demás No, Jota, no entonces. También se habían llevado las manos a la frente. No era posible que todos tuvieran jaqueca. Así que debía de ser un saludo. Creían algo que era totalmente absurdo y sin embargo... ¡Lávate, Charlie! Dijo Gulli. Tendió una mano hacia uno de los cubos. Por razones que no entendí, Eris fue andando como un pato a lo largo del estante y pasando las manos por debajo de éste. Adelante, límpiate. El pelo también. Precisó Ojo y cuando vacilé añadió, No hay problema. Es necesario que lo vean. Y yo también. Luego dijo, Perdona por haberte dicho que te haría comer polvo. Le contesté que no me había ofendido, sin molestarme en agregar que ya había soportado bastantes agresiones verbales en mi vida. No era solo cosa del deporte. Era cosa de tíos. Me acerqué a uno de los cubos y escurrí el trapo que flotaba en él. Me lavé la cara, el cuello, las axilas y el abdomen. Era muy consciente, para extrema vergüenza mía, de que tenía público, mirando cómo me lavaba. Cuando acabé de limpiarme los sitios a donde me llegaba, Haya me pidió que me diera la vuelta. Lo hice y ella me lavó la espalda. Fue con cuidado en torno al corte donde Aro me había golpeado por hacer la piel de gato en las anillas, pero torcí el gesto de todos modos. ¡Kia! ¡Kia! Dijo amablemente. Quédate quieto. Tengo que sacar el polvo de la herida para que no se te infecte. Cuando terminó, señaló uno de los cubos que no se habían utilizado. A continuación, me cepilló el pelo, pero solo durante un segundo, antes de retroceder como si hubiera tocado algo caliente. Miré a Ojota en busca de confirmación. Él asintió. Sin más rodeos, cogí el cubo y me lo vacía en la cabeza. El agua estaba tan fría que ahogué una exclamación, pero me sentó bien. Deslizándome las manos por el pelo, retiré un montón de tierra y mugre. El agua que se encharcó en torno a mis pies estaba sucia. Me peiné con los dedos lo mejor que pude. Me ha crecido. Pensé, seguramente parezco un hippie. Me observaban con atención los treinta, algunos boquiabiertos, todos con los ojos como platos. Ojota se llevó el pulpejo de la mano a la frente e hincó una rodilla en el suelo. Los otros lo imitaron. Si digo que me quedé perplejo, me quedó corto. Levantad, dije. No soy quien pensáis, solo que no estaba muy seguro de que así fuera. Se pusieron en pie. Ojo se acercó a mí y me agarró un mechón de pelo que me había caído sobre la oreja. Me lo arrancó de un tirón. ¡Ay! Y me mostró la palma de la mano. El rizo de pelo, incluso mojado, brilló a la luz de las lámparas de gas. Brilló casi tanto como las bolas de oro del señor Boudich. ¿Y los ojos? Pregunté. ¿De qué color tengo los ojos? Ojota, entrecerrando los suyos, me miró casi nariz con nariz. Todavía de color avellana, pero puede que aún estén cambiando. Tienes que mantener la vista baja siempre que puedas. De todos modos, esa es la actitud que les gusta a esos cabrones, dijo Stokes. Les encanta, añadió Franny. Vendrán a por nosotros de un momento a otro, dijo Ares. Permítame, lo siento, Príncipe Charlie, pero tengo que... No lo llames así, dijo Tom. Nunca. ¿Quieres que lo maten? Charlie, siempre Charlie, maldita sea. Lo siento, susurró ella. Y perdona que haga esto, pero no me queda más remedio. Había recogido mucho pringue negro de debajo del estante, una mezcla de grasa vieja y polvo. Inclínate, eres muy alto. Claro que lo soy, pensé. Alto, blanco, ahora rubio y pronto quizá de ojos azules. Un deslumbrante príncipe salido de una película de dibujos animados de Disney. Aunque no era que me sintiese capaz de deslumbrar a nadie y todo aquello era absurdo. ¿Qué príncipe de Disney había embaturnado de mierda un parabrisas o volado un buzón con un petardo? Me incliné, con suma delicadeza. Deslizó los dedos a través de mi pelo ensuciándomelo otra vez, oscureciéndomelo. Pero no diré que el contacto de sus dedos en mi cuero cabelludo no me provocara cierto escalofrío. A juzgar por cómo asomó el color a sus mejillas, no fui el único que se estremeció. Un puño apurrió la puerta. Era uno de los soldados de la noche. El recreo ha terminado. Salid. A prisa, a prisa. No me obliguéis a repetirlo, chavales. Eris retrocedió. Me miró primero a mí y luego miró a ojo a Haya y a Jami. Creo que ha quedado bien. Dijo Haya en voz baja. Esperé que así fuera. No sentía el menor deseo de volver a visitar los aposentos del gran señor o la cámara de tortura. Si me llevaban allí me instarían a contarlo todo y al final lo haría. ¿De dónde procedía para empezar? ¿Quiénes me habían ayudado en el camino y dónde vivían? Después, ¿quién creían que eran mis compañeros reclusos? ¿Qué creían que era? Su puto salvador. Regresamos a Malé en profunda. Las puertas de la celda se cerraron ruidosamente ante los brazos extendidos de los soldados de la noche. Era un buen truco. Me pregunté qué otros tenían. Aparte de administrar descargas eléctricas a voluntad, claro. Hamey me miraba fijamente con los ojos muy abiertos desde su lado de la celda. Lo más lejos posible de mí. Le pedí que dejara de mirarme. Me ponía nervioso. Dijo. Perdona, pero... Charlie. Tienes que esforzarte más. Dije. Prométeme que lo intentarás. Te lo prometo. Y también deberías esforzarte un poco más en guardarte para ti lo que crees que sabes. No le he contado a nadie lo que sospechaba. Miré por encima del hombro y vi a Fremy y a Stokes uno al lado del otro observándonos dentro de su celda. Comprendí entonces cómo había corrido a la voz. Algunas historias, como probablemente sabréis, sencillamente son demasiado buenas para no contarlas. Aún estaba haciendo inventario de mis diversos dolores y molestias cuando descorrieron los cuatro cerrojos. Entró Pursay con un gran trozo de tarta en un plato metálico. Tarta de chocolate, al parecer, me rugió el estómago. La llevó pasillo abajo hasta la celda que compartían Amit y Gully. Amit sacó la mano entre los barrotes y, penllizcándola, agarró un pedazo de buen tamaño. Se le echó a la boca y a continuación dijo, con evidente pesar, dale el resto a Charlie. Me ha ganado con el bastón. Me ha ganado como un hijastro pelirrojo. Eso no fue lo que dijo, fue lo que oí. Era un comentario que hacía mi madre después de jugar al Jean Rumi con su amiga Eda. A veces Eda la ganaba como un hijastro pelirrojo. A veces como una mula de alquiler. A veces como un gran bombo. Hay frases que no se olvidan nunca. Pursey desanduvo el camino con la tarta todavía en el plato, salvo por el pedazo de buen tamaño. La siguieron unos ojos anhelantes. La porción era tan grande que Pursey tuvo que poner el plato de medio lado para pasarlo entre los barrotes de la celda. La sustuve contra el plato con la mano para que no cayera el suelo y luego me lamí el baño de chocolate de los dedos. Dios santo, qué buena estaba. Aún la saboreo. Me dispuse a dar un bocado, prometiéndome que le ofrecería un poco a Hammy, quizá incluso algo a nuestros vecinos y los gemelos del humoro. De pronto vacilé. Pursey seguía de pie ante la celda. Cuando me vio mirarlo, se llevó la base de su pobre mano fundida a la frente gris y flexionó la rodilla. Me dormí y soñé con radar. Ella trotaba por la carretera del reino hacia la cochera donde habíamos pasado la noche antes de entrar en la ciudad. De vez en cuando se detenía y, gimoteando, me buscaba. En una ocasión estuvo a punto de dar media vuelta, pero siguió adelante. Buena perra, pensé, ponte a salvo si puedes. Las lunas se abrieron paso entre las nubes. Los lobos empezaron a aullar de inmediato. Radar abandonó el trote y apretó a correr. Los aullidos se oyeron más fuertes, más cerca. En el sueño, yo veía sombras bajas que asomaban furtivamente a ambos lados de la carretera del reino. Las sombras tenían ojos rojos. Aquí es donde el sueño se convierte en pesadilla, pensé y me obligué a despertar. No quería ver una manada de lobos. Dos manadas, una a cada lado, que salían de pronto de las calles y callejones de las afueras en ruinas y atacaban a mi amiga. El sueño se diluyó. Oía gemir a Jamey. Fremy y Stokes cuchichaban en la celda contigua. Antes de que pudiera volver del todo a la realidad, ocurrió algo prodigioso. Una nube más oscura que la noche avanzó hacia radar. Al pasar por delante de las lunas en movimiento, la nube se convirtió en encaje. Eran las monarcas. No tenían por qué volar de noche, deberían haber estado posadas, pero eso es lo que ocurre en los sueños. La nube llegó hasta mi perra y quedó suspendida unos pocos metros por encima de ella mientras corría. Algunas de hecho descendieron hasta su cabeza, su lomo y sus cuartos traseros de un huevo pundentes, abriendo y cerrando lentamente las alas. Los lobos dejaron de aullar y desperté. Jaime se hallaba en cuclillas sobre el agujero de los desechos del rincón con el pantalón andrajoso en torno a los pies. Se aferraba el vientre. ¡Cállate! ¿Quieres? Gritó ojo desde su lado del pasillo. Algunos intentan dormir. ¡Cállate tú! Contesté en voz baja. Me acerqué a Jaime. ¿Te ha dado muy fuerte? ¡Kia! ¡Kia! No muy fuerte! No era eso lo que decía su rostro sudoroso. De pronto se oyeron un pedo explosivo y un salpicón. ¡Oh! Por todos los dioses mucho mejor. Esto ya está mucho mejor. La peste era atroz pero lo agarré por el brazo para que no se cayera al subirse lo que le quedaba de calzón. ¡Qué barbaridad! ¿Quién se ha muerto? Preguntó Fremi. Creo que por fin Jaime se le ha desprendido el ojo del culo añadió Stokes. Deponé de exactitud dije los dos la enfermedad no tiene nada de gracioso. Se callaron al instante Stokes hizo ademán de llevarse la palma de la mano a la frente. ¡Kia! ¡Kia! dije o no asimila deprisa la lengua franca cuando está en la cárcel. No hagas eso nunca. Ayudé a Jaime a volver al jergón. Se lo veía pálido y demacrado. La idea de que peleara contra alguien la llamada justa ni siquiera contra Domi con sus pulmones débiles era absurda. No, esa no es la palabra correcta. Era horrenda. ¿Cómo pedirle a un periquito que luchara contra un Rottweiler? No retengo la comida ya te lo dije. Antes era fuerte trabajaba doce horas en el aserradero de Brokey a veces catorce y nunca supliqué un descanso extra. Un día no sé qué pasó ¿las setas? Guía probablemente no. Lo más seguro es que me tragara un mal bicho. Ahora no retengo la comida. Al principio no era tan grave. Ahora sí. ¿Sabes qué espero? Negué con la cabeza. Espero que haya una justa y llegar hasta ese día. Así podré morir al aire libre. Y no porque me revienten las tripas mientras intento cagar en esta puta cela miserable. ¿Enfermaste aquí? Pensé que era lo más probable las setas venenosas lo habrían matado rápido o habrían mejorado con el tiempo. Y Malé en profunda no era precisamente un entorno antiséptico. Pero Jaime negó con la cabeza. Creo que fue en la carretera cuando venía desde la ciudadela. Después de que llegara el gris a veces pienso que el gris habría sido mejor. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Meneó la cabeza. No lo sé, años. A veces creo que noto el zumbido de ese bicho aquí abajo. Se frotó la barriga fofa. Zumba de aquí para allá y me devora poco a poco. Se lo toma con calma. Con calma. Se enjugó el sudor de la cara con el brazo. Solo había cinco cuando nos trajeron aquí a Yaka y a mí. Señaló el pasillo abajo. Hacia la celda que Yaka fuimos siete. El número aumenta. Alguien muere y baja. Pero siempre vuelve a aumentar. Ahora somos treinta y uno. Bull estaba aquí antes que yo. Puede que sea el más antiguo que todavía vive. Y él dijo que por entonces el asesino del vuelo quería sesenta y cuatro. Así habría más torneos, más sangre y sesos en la hierba. Kelly tuvo que ser él. Lo convenció de que nunca conseguiría tantos enteros, así que deben ser treinta y dos. Ojo dice que si no hay treinta y dos pronto, el asesino del vuelo traerá a Molly la roja en lugar de reservarla para el final. Eso ya lo sabía, y aunque nunca había visto a Molly la roja, la temía porque sí había visto a su madre. Pero había algo que no sabía. Me incliné hacia Jammie. Elden es el asesino del vuelo. Así lo llaman. ¿Tiene otro nombre? ¿Es Zuckock Magog? Fue entonces cuando descubrí la gran distancia, el sisma, el abismo, entre la magia de cuento de hadas como los relojes de sol que hacen retroceder el tiempo y lo sobrenatural. ¿Por qué algo oyó? Los apliques de gas que venían borbotando como de costumbre y proyectando una luz muy tenue de pronto lanzaron flechas de intenso color azul que hicieron resplandecer toda malión profunda. Se oyeron gritos de miedo y sorpresa en algunas celdas. Vi a Ojota en los barrotes de su puerta protegiéndose los ojos con una mano. Duró solo un segundo o dos pero sentí que el suelo se elevaba abajo mis pies y después caía de nuevo con un ruido sordo. El polvo de las rocas se filtró desde el techo. Las paredes gimieron. Era como si nuestra prisión hubiese lanzado un alarido al oír ese nombre. No. No, ¿cómo sí? Sí, lanzó un alarido. Después eso. Jaime me rodeó el cuello con uno de sus delgados brazos con tal fuerza que casi me ahogo. me susurró al oído. No vuelvas a pronunciar nunca más ese nombre. ¿Es que quieres despertar a aquello que duerme en el pozo oscuro? oído a que a